Leonardo Silva Revisorio 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 Seguramente muchos de nosotros no podemos explicar qué quiere decir ciudades sostenibles. Pero seguramente a muchos de nosotros nos aburren las congestiones de tráfico, nos gustan los parques, nos enferma la contaminación, nos encantaría a algunos poder usar más la bicicleta, poder caminar por las ciudades con mayor seguridad, cualquiera sean las capacidades que tengamos. De manera que puede que no podamos explicar qué son ciudades sostenibles como un académico con PHD, pero claramente sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Lo que pasa es que a veces sentimos que estamos lejos de los espacios donde se toman las decisiones que permitirían cambiar las cosas que no nos gustan. Las decisiones se toman por allá, no sé, en las altas esferas del poder, o del dinero, o no sé dónde, pero en todo caso, lejos de donde estamos los ciudadanos comunes y corrientes. Pero el hecho de que nos sintamos lejos de los espacios de decisión no significa que no nos importe o que no sepamos lo que queremos. Y que no podamos actuar en consecuencia. Pasa así también que a veces estamos convencidos de algunas ideas que en realidad no tienen por qué ser así. Y de eso es lo que quiero hablar hoy, de lo que yo llamo mitos urbanos. Algunas ideas que se instalan y que no nos permiten actuar y que son realmente barreras culturales de las que podemos salir. Por ejemplo, no, es que a la gente no le importa. ¿Cómo que no? ¡Claro que sí! A la gente le importa. Y le importa mucho. Estamos viendo en los últimos años, en Bogotá, en Santiago, en Río, en Sao Pablo, a la gente saliendo, los ciudadanos salimos en masa, decenas de miles de personas, que estamos saliendo a la calle a protestar, a exigir transporte público de calidad, a exigir educación pública gratuita, a respaldar el matrimonio igualitario, a defender espacios de interés ambiental. Entonces, ¿cómo que no nos importa? ¡Pero claro que nos importa! Y nos importa tanto como, para tomarnos el trabajo de salir a una manifestación, que, María, si hay que hacer un esfuerzo, entre otras cosas porque corre uno el riesgo, no sé, de salir con un palazo en la cabeza, ¿cierto? De manera que, ¡claro que sí nos importa! Y estamos viendo, cada vez más, muchos ciudadanos en América Latina que estamos pasando de la protesta a la acción. Y ahí tenemos otro mito. No, es que en América Latina no tenemos cultura. Todas estas ciudades están muy buenas para los japoneses, los suecos, esa gente, esos pueblos que son ordenadísimos. América Latina, no. Estas cosas en América Latina no se pueden hacer. Bueno, yo quiero invitar a la persona que piense eso a visitar los puntos limpios o los espacios de colecta selectiva para reciclaje que aparecen, afortunadamente, cada vez con mayor frecuencia en las ciudades latinoamericanas. Es increíble ver decenas de personas que se toman el trabajo de separar materiales que antes eran basura, los separan en su casa y se toman el trabajo de ir y llevarlos a un sitio donde van a ser reciclados. Y es increíble ver. Vemos gente de todas las clases sociales, de todas las edades, abuelos con nietos, padres con sus hijos, maestros con los colegios. De todas las clases sociales, gente que llega en auto, en bicicleta, a pie, en bus. Personas que no recibimos ninguna recompensa por hacer ese esfuerzo, pero lo hacemos. Porque queremos ser parte de la solución. Porque actuar tiene sentido para nosotros y somos cada vez más. De manera que puede que lo que no tengamos más bien no es que no tengamos cultura, es que de pronto no tenemos las oportunidades de hacer las cosas que quisiéramos hacer. Y aquí hay otra idea que afortunadamente tampoco es verdad. Y es a veces pensamos que necesitamos héroes, que necesitamos personas escogidas por el destino, no sé por quién, personas iluminadas que nos tienen que mostrar el camino y a los que tenemos que seguir para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. O que tenemos que ser héroes nosotros, cosa que afortunadamente no es verdad, porque por lo menos yo, mejor dicho, no tengo ni un pelo de héroe o de heroína, no sé cómo se dirá. Podemos actuar sin necesidad ni de ser héroes ni de tener héroes que nos guíen en el camino. Y para que veamos cómo es eso en realidad les quiero poner un par de ejemplos. Entonces, fíjese que cada vez más es raro encontrar en América Latina personas que boten basura a la calle. Esa cosa ya nos parece cada vez más rara, ¿cierto? Cambiamos. ¿Qué tal, por ejemplo, la prohibición de fumar en espacios públicos? Esto es una cosa que sucedió hace relativamente muy poco tiempo. Que cuando empezamos a hablar de eso, todo el mundo decía, no, eso no va a funcionar, eso se va a caer, eso es un desastre. Entonces, bueno, funcionó, se pudo hacer. En casi todos los países de América Latina hoy día hay una prohibición de fumar en espacios públicos y tenemos entonces ahora la fortuna de tener espacios públicos más sanos, donde podemos respirar mejor. Cambiamos, casi que ni nos dimos cuenta. Además, no solamente cambiamos muy rápidamente, sino que además incluso se nos olvidó cómo era antes. Estaba hablando con alguien el otro día, a uno se le olvida que antes se fumaba incluso en los aviones. Imagínense, esos espacios cerrados, eso debía ser una tortura. Bueno, ya se nos olvidó. Ya no fumamos en espacios públicos. Y tenemos la suerte entonces de tener espacios públicos más sanos. Y eso se lo debemos y tenemos que agradecer profundamente a ciudadanos comunes y corrientes, que ni siquiera sabemos quiénes son. Personas convencidas del riesgo del tabaco, que llevan seguramente mucho tiempo hablando de esto y que finalmente lograron que se volviera un cambio en la sociedad. De manera que los ciudadanos podemos cambiar. Y si los ciudadanos podemos cambiar, las empresas también pueden cambiar. Esta idea de que las empresas tienen como razón de ser generar utilidades para los accionistas, es como dice el gran Ricardo Abramovay de la Universidad de Sao Pablo, esto es una ficción científica. Es una idea que surge de un modelo académico que busca explicar la realidad y que se construye como si fuera una verdad, pero que no tiene que ser verdad. Y no tiene que ser verdad, entre otras cosas, porque las empresas son grupos de personas que nos unimos para conseguir un resultado. Y las personas, como nos están diciendo cada vez más y de forma más interesante los expertos que están trabajando el tema de la felicidad o como dicen algunos, la percepción subjetiva de bienestar. Las personas queremos no solamente pagar las cuentas del mes, no solamente satisfacer nuestras necesidades más básicas, sino que las personas queremos ser personas integrales. Queremos sentirnos en control de nuestra propia vida. Queremos sentir que nuestra vida tiene sentido y queremos poder ser la misma persona siete días a la semana. Porque es que esa idea de que el alma, la ética y el corazón son cosas que uno puede dejar en su casa cuando se va a trabajar como si fuera un abrigo, eso no es verdad. Las personas queremos ser personas integrales. Y las empresas tenemos la oportunidad y la opción de ofrecer espacios de trabajo donde las personas encontremos no solamente un salario que nos permite pagar las cuentas, sino encontremos realización personal. Y esa motivación es lo que está detrás de la creación de una nueva forma de empresa que se llama las empresas B, B de bienestar. Empresas que se crean con la filosofía de ser espacios de realización personal para las personas que trabajamos ahí. porque no solamente las empresas son espacios de trabajo. Las empresas, obviamente, producimos bienes y servicios que se distribuyen y las empresas además tienen una capacidad fascinante de solucionar problemas, de innovar. Es increíble ver dónde las empresas son capaces de poner productos y servicios a lo largo y ancho del planeta, en los lugares más recónditos del planeta. Bueno, las empresas B queremos poner esa capacidad fascinante de innovar, de lograr resultados, de construir nuevos productos y servicios y distribuirlos, poner esa capacidad al servicio de la solución de los problemas sociales y ambientales. Porque es que cuando hacemos empresa, construimos la sociedad donde vivimos, incluso si no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Y aquí hay otro mito que yo quiero invitarlos a repensar. Es esta idea de que las empresas no tienen responsabilidad por las externalidades negativas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las empresas, mientras cumplan la ley y tengan todos los permisos y tal, no son responsables por las consecuencias negativas de sus operaciones. Para ponerles un ejemplo, una fábrica que tenga todos sus permisos, cumpla la ley y en fin, pero que genere grandes niveles de contaminación, la empresa se supone hoy por hoy que no es responsable por las consecuencias negativas de esa contaminación. Entonces, los problemas de salud, los problemas de contaminación del entorno natural, le quedan al Estado, al gobierno, a los ciudadanos que tenemos que pagar porque nuestra salud se ve afectada. De manera que este es un modelo donde tenemos utilidades para pocos y costos para muchos. Absurdo. Absurdo, entre otras cosas, porque esa forma de pensar no nos lleva a hacer algo que pueden hacer las empresas, que es fascinante, y es que los empresarios pueden diseñar negocios que no solamente no hagan daño, sino que construyan mejores ciudades y mejores sociedades. Por ejemplo, fíjense cómo vamos a construir sociedades más justas y más equitativas cuando las diferencias salariales en las empresas entre el salario más alto y el salario más bajo llega a ser incluso 200, 500 veces. No hay suficientes impuestos ni subsidios que nos permitan cerrar esa brecha. De manera que hacemos sociedad cuando hacemos empresa. Entonces, la invitación de las empresas B y la propuesta de las empresas B es a darnos cuenta de eso y a ser intencionales en el propósito de lo que queremos construir cuando hacemos la empresa. Y para regresar al tema de las ciudades, hace pocas semanas en la ciudad de Sao Pablo hubo una licitación para renovar buena parte del centro de Sao Pablo que me parece algo tremendamente esperanzador lo que pasó ahí. Una organización sin ánimo de lucro compitió con grandes constructores, pero grandes empresas constructoras y ganó la licitación con una propuesta de renovar el centro de Sao Pablo a partir de un concepto de diversidad. ¿Y por qué me parece eso tan emocionante? Bueno, porque resulta que las ciudades latinoamericanas tenemos un gran problema de desigualdad territorial. Tenemos un número importantísimo de personas que viven en la periferia, en barrios donde tienen niveles de servicios públicos de menor calidad, calidad muy deficiente, con tejidos económicos donde no hay oportunidades de empleo, que le significa a un porcentaje altísimo de la población de las ciudades tener que transportarse de un extremo al otro de la ciudad, muchas veces en condiciones no muy adecuadas, y eso en términos de calidad de vida es muy negativo. Y es además precisamente una de las razones por las cuales tenemos los trancones de tráfico que nos molestan a todos, ¿cierto? Bueno, la propuesta de esta organización en Sao Pablo, que me parece tan fascinante, es renovar una buena parte del centro de Sao Pablo integrando familias de diversos ingresos, ingresos altos, medios y bajos, integrando actividades residenciales y actividades económicas, proponiendo medios de transporte diferentes, privilegiando entre otras cosas, por ejemplo, la reducción de estacionamientos para autos individuales. Y ahí viene otra oportunidad genial de negocio, y es el tema de compartir los autos. Empresas que se organizan para ayudarnos a los ciudadanos a no tener que usar cada uno un auto, que esa es una de las cosas más horribles cuando vemos los trancones. Una persona por auto. Bueno, resulta que por cada auto compartido estamos sacando de circulación hasta 12 autos. Imagínense lo que significa eso en términos de calidad de vida para la ciudad. Bueno, otra increíble oportunidad de negocio. Así que la invitación que quiero hacer hoy a todos los que estamos aquí, a todos los que están escuchando este video, es a recordar que podemos actuar sobre los problemas que nos preocupan, que podemos actuar como ciudadanos, ojalá como ciudadanos B, que podemos actuar como empresarios, empresarios B, ciudadanos y empresarios que actuamos pensando en el bienestar de las generaciones futuras. Porque probablemente uno de los ingredientes más importantes para construir ciudades más amables, son justamente esos dos. Ciudadanos que actúan y empresas que actúan con un propósito intencional que consideramos que nuestro éxito no está solamente en poder pagar las cuentas del mes o poder generar utilidades para los accionistas. Que consideramos que es un éxito que todos podamos vivir mejor, nuestros hijos y nuestros nietos también. de manera que la invitación para todos los que estamos aquí, los que están viendo este video, es a saber que como ciudadanos y como empresarios podemos hacernos cargo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.